Hola, vamos a ver ahora cómo agregar un banner a la página de inicio del Colegio Enfermeral. Primero tienes que ir a la sección de las páginas y buscar la que corresponde en este caso, que es el Home. Vamos al Home, acá indica página de inicio, la seleccionamos. Esperamos que cargue, acá se van a cargar todos los elementos que componen la página actual. Y en este sector está dispuesto el banner actual. Esto tú, si lo querés ir eliminando con ese botón de acá, lo puedes eliminar. Con este lo editas y con este lo puedes duplicar. Supongamos que lo quiero duplicar. Acá tengo una copia y después bastaría con que yo reemplazara esta imagen por cualquiera que yo desee o la que necesite. Y la va a reemplazar. La insertamos. Y como puedes ver, la reemplazó y va a quedar acá. Pero como no es el caso, vamos a borrarla. Y en este caso se necesita eliminar esa. Por tanto, la eliminamos. Y ya está de acá. Vamos a reemplazarla por la que estamos requiriendo, que es del banner del Congreso en Corea. Entonces, esperamos que cargue la página. Y volvemos a editar. Seleccionamos el que está. Presionamos en agregar medio. Y acá subimos archivo. Vamos a buscar un banner que yo encontré ahora. Porque el que mandaste estaba un poco pequeño. El ideal de esto es que las páginas sean, o sea, los banners sean por lo menos de 900 píxeles. Mínimo 900 píxeles de ancho para que del ancho de la página que estamos trabajando. Acá, últimos cambios. Y acá está el banner, que yo ya lo tengo puesto al tamaño que estamos requiriendo. Abrir. Esperamos que cargue en el sistema. Está seleccionado, siempre tiene que estar tiqueada la foto que vamos a subir. Insertamos en la página. Y luego, para asignarle el link, presionamos este botón. Y vamos a buscar el link del Congreso. Obviamente nos va a pedir que le agreguemos el HTTP primero. Lo pegamos. Le pedimos que lo abren en una ventaña nueva. Actualizamos. Guardamos esto. Nos vamos a actualizar la página. Esperamos que actualice. Ya actualizó. Y nos vamos a ver la página con los cambios actualizados. Y aquí podemos ver cómo aparece el banner al ancho que requeríamos. Y que nos abre una ventana nueva, el link del Congreso. Eso sería la forma de agregar un banner a la página del colegio. Saludos.